Detrás de la drástica y fatal realidad de una pandemia, también existe una cara brillante e importante y es la de la investigación científica. Hoy el mundo habla de enfrentar el COVID-19 sobre dos bases, la medicina y la ciencia. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya que la misma historia nos ha demostrado la importancia de las ciencias en el desarrollo de la humanidad. Puerto Rico no es la excepción, ya que tiene un gran número de profesionales y científicos de primera calidad que han sido destacados mundialmente por su trayectoria y estudios. Hoy hacemos un homenaje a las investigaciones biomédicas del 2021 que nacieron en la isla y que por su magnífico aporte a sin parte indispensable de la literatura científica actual. Bienvenidos. Este es un estudio piloto exploratorio de fase 2 que fue diseñado para investigar si los efectos del tratamiento profiláctico con esteroides a corto plazo, 3 de alto riesgo con COVID-19, podría prevenir la tormenta de citoquinas y la progresión a la insuficiencia respiratoria. El alto riesgo se define en función de los marcadores serológicos de inflamación que incluyen algunas anomalías, linfopenia y el deterioro de la saturación de oxígeno, desde el séptimo al décimo día del primer síntoma de la enfermedad. Esta gran contribución a la medicina durante la crisis pandémica por parte de los médicos y científicos puertorriqueños, Fernando Cabanillas y Javier Morales, ha marcado una pauta mundial para determinar el tratamiento eficaz para pacientes con COVID-19 y prevenir de forma calculada un desenlace negativo de la enfermedad. Uno de los centros de investigación donde se evalúa la efectividad de varios medicamentos monoclonales, antivirales y hasta de interferón beta inhalado es la Unidad de Investigaciones Clínicas sobre Sida, ACTU por sus siglas en inglés, que es liderada por el infectólogo el doctor Jorge Santana Bagur. Desde allí se desarrolla una investigación clínica que busca evaluar el desempeño de los medicamentos antivirales y anticuerpos monoclonales para evitar la replicación del virus en el organismo. Los resultados de esta investigación son sumamente importantes para encontrar el tratamiento ideal para diferentes enfermedades provocadas por virus y a su vez trata de ofrecer claridad sobre la eficacia de combinar diferentes opciones en los tratamientos antivirales, como el uso del interferón beta inhalado que aumenta el tipo de proteína a la que el virus no puede unirse. En Puerto Rico aproximadamente 1.540 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno invasivo cada año, representando el 32% de todos los cánceres y el 16% de las muertes por cáncer. Tal como lo indica la doctora Yulida Util, en esta investigación se puede concluir que entre 5 al 10% de todos los cánceres de mamas se producen debido a la herencia de raras mutaciones en genes de predisposición muy penetrantes, como el BRCA1 y el BRCA2. De acuerdo a esta investigadora puertorriqueña, las mujeres portadoras de una mutación deleteria en los genes de BRCA están en un riesgo sustancialmente más alto de desarrollar cáncer de mama que podría ir hasta un 87% de probabilidad. El artículo del doctor Demetrio Sierra Mercado logró demostrar cómo distintas partes del cerebro trabajan juntas para promover la expresión e inhibición del miedo. Este estudio ayudó a explicar cómo la región llamada amígdala está modulada por la corteza prelímbica y el hipocampo ventral, así como también logró posicionar al doctor Sierra como el científico más citado de la década en la prestigiosa revista Neuropsicopharmacology, según lo anunció el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La investigación busca desarrollar un algoritmo en base a la genética para poder predecir el riesgo de infarto y así poder guiar a los médicos hacia una mejor decisión frente al fármaco ideal para tratar a dichos pacientes. Esta técnica llamada medicina de precisión está enteramente personalizada a cada individuo pues toma como base su genética. El doctor Jorge Ducongue, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas, confirmó que se espera que a futuro, basados en los posibles resultados de esta investigación, se genere un plan genético para tratar a cada persona sin necesidad de acudir a complejas pruebas genéticas. La disinesia ciliar primaria es una condición hereditaria que se caracteriza por causar un defecto estructural de las células ciliadas y afectar la función respiratoria. Existen alrededor de 50 mutaciones de la misma y la RSPH4A ha sido identificada en pacientes puertorriqueños que de acuerdo a esta investigación posiblemente tengan más prevalencia en la montaña. Según el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, quien es neumólogo pediátrico, se estima que en la isla existen unas 200 personas que sufren la condición y son mal diagnosticadas con enfermedades como el asma. Precisamente en Puerto Rico el cáncer gástrico continúa siendo una neoplasia maligna y figura como el decimoquinto cáncer más comúnmente diagnosticado en la isla. De hecho, es la sexta y octava causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, según los investigadores. Este estudio transversal utilizó una extensa base de datos patológica, específicamente con unas 43.993 muestras y determinó que se vieron mayores frecuencias de metaplasia intestinal gástrica entre los adultos mayores de la isla, en su mayoría mujeres, lo que contrasta con otros estudios donde se ha visto mayor prevalencia en los hombres. Esta investigación realizada por el Mayaguez Medical Center logró identificar los parámetros de laboratorios que podrían asociarse significativamente con síntomas graves de la enfermedad infecciosa. Según los resultados, se encontró que la albúmina y la proteína C reactiva se correlacionaron a eventos de muertes en aquellos pacientes a quienes se le realizaron laboratorios inicialmente. De acuerdo a sus investigadores, los datos podrían arrojar luz a los médicos para identificar a tiempo los pacientes que presentarán complicaciones más graves asociadas a la infección y prevenir hasta la letalidad. Desde la Revista de Medicina y Salud Pública despedimos un año lleno de importantes aportes y estudios médicos de Puerto Rico para todo el mundo. Hasta aquí llega este especial de investigaciones biomédicas del 2021 y no nos queda más que desearles un próspero y saludable 2022 para todos. ¡Suscríbete al canal!